a nosotros tus hijos, que ahorita tu hijo, a tu divino hijo Jesús en la cruz como el sagrado de nuestro padre celestial, y para alcanzar la salvación para nosotros, a fin de que tú el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna, con filial confianza te rogamos que con la llama de amor de tu inmaculado corazón, atizada por el Espíritu Santo, encías en nuestros corazones lánguidos el fuego del amor perfecto hacia Dios y los hombres, a fin de que junto contigo con un solo corazón, amemos incisar a Dios en nuestro prójimo, a Dios nos transmitirá esta llama santa a todos nuestros hermanos de buena voluntad, a fin de que el fuego del amor vaya extinguiendo el fuego del odio en toda la faz de la tierra, y Jesús, príncipe de la paz, se arregle en centro de todos los corazones, en el sacramento de su amor, en el trono de nuestros altares, así sea.